muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo tenemos nuevo sorteo el último lo tuvimos en navidad ya lo sabéis los que me seguís sabéis que utilizo glim.io os explico un poco cómo va todo esto para los nuevos y de todas formas pues para recordaros un poquito cómo va todo es un programa bastante versátil que funciona bastante bien bueno nos vamos a enredar para los nuevos los que hayáis pasado por aquí por casualidad o como sea porque os han compartido etcétera y tal que espero que lo hagáis chicos espero que lo hagáis compartir con todo el mundo el sorteo pues básicamente ese canal es de gaming y de gameplays pero también vemos los juegos con gold y de plus todos los meses y también tenemos algún análisis de los últimos juegos lanzamiento que jugamos en directo por lo cual tenemos directos también y tenemos alguna serie algún vídeo de humor algo entretenido divertido alguna ida de olla bueno una vez explicado esto vamos a pasar al sorteo que sé que os interesa y lo que vais a ver va a ser esta página una vez que accedáis ahí abajo al enlace en la descripción que hay para el sorteo que es glim.io es un programa que me gusta utilizar sobre todo porque detecta trampas y ves bastante cómodo versátil te permite hacer muchas cosas y así no tienes que andar contando comentarios ni andar con otros programas que son un poco más cutres esto lo solemos hacer en directo el sorteo se va a celebrar el domingo domingo santo y ese mismo día pues se hará un directo en multi streaming en tweets y youtube o en youtube solamente o en tweets solamente no lo sé de momento pero haremos un streaming como siempre jugaremos de 10 a 12 de la noche hora española y al finalizar cuando ya haya acabado el plazo para inscribirse al sorteo y para participar haremos el sorteo en riguroso directo al finalizar como os digo al finalizar el directo que estemos haciendo en aquel momento el juego que estemos jugando vaya la página que veréis una vez que accedáis será esta glim.io veréis esto de aquí exactamente sorteo de tres juegos para semana santa ahora os paso a explicar va a haber un único ganador que se va a llevar uno de esos juegos que hay ahí para poder elegir pero leed bien todo por favor leed bien todo porque hay algunos juegos para elegir que están sólo licitables sólo se pueden pedir para europa entonces si sois de américa podréis pedir cualquier otro juego la gran mayoría o puntos de apex legends o podéis elegir una podéis elegir tarjetas shark para gta 5 online etcétera tenéis varios tipos de juegos distintos srpgs a shooter etcétera o sea que va a haber para todos los gustos hay 18 para elegir sólo uno para el ganador evidentemente una vez que ganéis tendréis que remitiros al correo electrónico que os dejo por ahí para poder poneros en comunicación conmigo porque una vez que hayáis ganado uno de los premios o el de consolación o el del ganador porque va a haber tres premios uno que es el premio gordo que corresponde a los juegos que tenéis ahí arriba para poder elegir uno de ellos y dos que será un premio de consolación que serán unas keys de steam un poco más humildes para dos segundos ganadores que se llevarán un premio menor pero llevarán premio así que sois tres los que podéis recibir ese premio el día del sorteo domingo domingo santo vale dicho esto pues que tenéis que cumplir una serie de requisitos ahí vienen tendréis una serie de puntos que recibiréis por hacer una serie de acciones por realizar una serie de acciones por hacer una serie de cosas entre ellos pues seguirme por tweets en youtube esos son obligatorios y luego tendréis una vía de cinco cositas opcionales que podréis hacer para recibir más puntos por lo cual más participaciones más posibilidades de ganar el sorteo o ganar uno de esos tres premios uno de ellos una de esas entradas a las que podéis acceder será un bono diario que significa eso que tendréis un punto más por entrar todos los días y hacer eso o sea tendréis una recompensa diaria lo cual aumentan bastante las posibilidades de poder ganar el premio bueno dicho todo esto yo creo que es bastante sencillito creo que explicado todo es muy fácil la dinámica simplemente tenéis que apuntar hacer una serie de cosas estaréis ya directamente participando si hacéis todo pues mejor si entráis todos los días hacer esa cosita diaria que os dé un punto más mejor acabaréis con bastantes puntos tendréis muchísimas posibilidades de ganar y otra cosa muy importante que lo compartáis por las redes sociales que lo compartáis con todo dios con todo guisky con todo el mundo con todo perry para que llegue a toda esa gente y haya suficiente participación si yo estoy contento y hay suficiente participación pues se podrán hacer más sorteos en un futuro sino pues se harán muchos menos o no se hará ninguno es eso porque sobre todo la excusa es que me sigáis por las redes sociales porque youtube últimamente no está avisando de cuando hago los directos y por ahí por ahí os enteráis entonces si estáis apuntados en mis redes sociales cuando voy a hacer un directo os salta en twitter o os salta en facebook que voy a hacer un directo en un par de horas entonces perfecto no perdéis de verlo y no me decís luego he llegado tarde no me he enterado no sé qué cago en la leche maldito youtube y esas cosas que pasan siempre que es tan fácil como seguirme por las redes sociales y así no ocurrirá esto estaremos todos más contentos habrá un poco más de gente por ahí por los directos echando unas risas todos interactuaremos muchísimo mejor lo pasaremos mejor no perdemos la oportunidad de nada y nada más chicos pues eso que ahí abajo tenéis mis enlaces a las redes sociales tenéis el enlace para poder participar y que me despido como siempre me es habitual a seguir bien ser buenos y nos vemos en el próximo chao chao y